¡Bienvenido a la Rueda Prensa Atlético Nacional con el profe Pablo Ricchetti! Comenzamos con Johnny Gutiérrez de Antenados. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, un gusto tenerlo aquí en la sala de prensa con todos los medios de comunicación. Bueno, profe, hoy se gana Atlético Nacional. Ustedes en la Liga están cabalgando cómodos, pero pensando en los aspectos que se deben de tener en cuenta para la Copa Libertadores de América, ¿le llama la atención algo en especial después de lo que fue la presentación hoy de su equipo? Buenas noches, profe. Buenas noches. No, seguramente como siempre hay cosas que mejorar. Creo que en términos generales hice un partido correcto, no sufrimos, hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar en casa, llegar a ese récord o seguir agrandando el récord de partidos invictos acá. En lo que va de torneo no hemos recibido goles de local tampoco, hemos ganado todo. Por ahí no fue todo lo brillante que quisiéramos, pero fue bueno, fue correcto y se ganó, que era lo que necesitábamos. Profesor Ricchetti, buenas noches. Estamos en directo para lo mejor de la fecha por Winesport. Yo no sé si esta pregunta es para usted, pero al profesor Almiro, por allá, él no va a responder, sé que no puede responder, pero sí se la puedo hacer. Y es porque Nacional, un equipo que produce tanto fútbol, un equipo que genera tantas oportunidades, ¿por qué termina tan estrecho en los marcadores? ¿Falta algo en el último cuarto de cancha? ¿Falta redondear más toda la expresión futbolística que el equipo tiene en el campo? Que realmente se ve muy bien, porque el equipo se ve muy bien tácticamente. Pero termina 1-0, 2-1, exponiendo de pronto a veces los resultados como pasó contra Envigado. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el último tricito que le falta al equipo? Son circunstancias, hemos terminado algunos partidos más cómodos por ahí y hoy, por ejemplo, no pudimos agrandar el marcador, pero son circunstancias del juego. No creo que haya algo en particular, me parece que el equipo responde, tiene llegadas, tiene situaciones, simplemente ahora es cuestión de seguir en esta línea y llegarán los resultados por ahí más cómodos. Mientras tanto, hay que ganar, cuando el partido se pone difícil hay que trabajar, han trabajado todos muy bien en defensa y tratan de sumar en ataque. Es eso simplemente, ¿no? Seguir mejorando y seguir logrando cada día un poquito más de funcionamiento para que los resultados sean más cómodos. Profesor Pablo, con las buenas noches. Los saluda Esteban Restrepo del Grupo G5 de Colmundo Radio 1440. ¿Qué tal? Profe, la pregunta es, ¿por qué por la zona izquierda vimos tan poca profundidad? Y también ahora, ya con la clasificación asegurada, ¿cómo será la gestión de la nómina para el resto de partidos que siguen? Muchas gracias. Circunstancia del partido, ¿no? Hay cosas que son inmanejables, ¿no? Y por derecha salíamos bien y por ahí el juego más, el juego ofensivo nuestro se volcó más hacia ese lado. Respecto a la plantilla, seguiremos, imagino que manejando, y eso ya depende del profe, como hasta ahora. Todos han venido jugando, todos han rotado, seguramente algunos más que otros, pero con la cantidad de partidos que nos quedan por delante y sobre todo el poco descanso entre unos y otros, seguramente sigamos por esta línea. Todos son importantes y a los que les ha tocado jugar lo han hecho muy bien y no veo por qué ahora no lo vayan a hacer. Profesor, buenas noches, aquí a su derecha. Un balón a larga distancia, incluso lo hizo en tres veces, una de ellas terminó en el arco, pero afortunadamente en la jugada previa había una falta frente al jugador de Atlético Nacional. ¿Ustedes hablan con ese arquero precisamente para ese tipo de jugadas, ya que en varias ocasiones, por lo menos vemos que Monetti juega muy afuera del área? No, no hablamos nada en particular, él sabe perfectamente dónde debe ubicarse, los riesgos que puede llegar a correr y lo que significa. Para nosotros desde la salida es importante, a veces se para un poco más adelante, a veces más atrás, ya depende de él. Nosotros tratamos de no pedirle una zona en particular, porque en definitiva el juego cambia y él es el que debe definir dónde debe recibir para ayudar al equipo. Hola, profe, buenas noches. Juan Carlos Jiménez de Múnera, Ismael Radio, el gran combo del deporte. La verdad es que uno nota mucha superioridad en varios aspectos de Atlético Nacional, en el tema futbolístico, en el tema físico, pasa muy fácil por encima de los rivales, pero constantemente se está notando que cuando el equipo está en fase ofensiva, a veces no se toman las decisiones adecuadas y el equipo sufre a veces para lograr definir jugadas que podrían significarle más goles y por ende puntos más contundentes a Atlético Nacional. ¿Ustedes cómo trabajan ellos y comparten esa idea de que hay que mejorar mucho en esa toma de decisiones con los jugadores de ataque? Creo que hay que mejorar en general, primero. Podemos mejorar en todos los aspectos del juego, estamos haciendo algo bueno, pero creo que podemos seguir mejorando. Después, respecto a lo que vemos nosotros desde afuera y cómo lo trabajamos, al menos desde que yo he trabajado con Jorge, siempre se ha trabajado pensando en el juego ofensivo, en generar variantes de ataque, en generar líneas de pase y situaciones. A veces simplemente no lo logramos y hay que seguir. Me parece que la toma de decisiones en líneas generales es buena, se puede mejorar, seguramente que si mejoramos haremos o tendremos mayor cantidad de goles, pero en líneas generales estamos conformes. Por el poco tiempo que hemos tenido de trabajar, porque más allá de que llevemos ya tres meses y medio casi, hemos estado llenos de partidos y hemos tenido muy poco tiempo, semanas completas para trabajar. Creo que el equipo va evolucionando y va en buen camino. Última pregunta, Julio Gómez de RCN, Cadena Básica. Gracias, Mario. Profe, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirando lo que fue el resultado, o al menos dentro del trabajo de los 90 minutos hoy del equipo, respetando obviamente todo lo que propuso el equipo Río Negro, hoy vimos a un Atlético Nacional, no sé si era por lo que estaba proponiendo Río Negro, dosificando más el trabajo con la pelota en el terreno de juego. No hay Mún Nacional desgastándose tanto, llegando a zonas donde muchas veces los jugadores quieren ir por velocidad. En ese trabajo es lo que están logrando ya complementar o amalgamar dentro del trabajo, que el equipo se dosifique más en la cancha y no volver tanto los partidos ida y vuelta como por momento a veces se volvían. Hoy fundamentalmente no nos convenía hacer ida y vuelta. Creo que cuando teníamos la pelota y movíamos la pelota de lado a lado teníamos oportunidades y hacer un partido de ida y vuelta significa mucho desgaste y también significa partir el equipo y terminar defendiendo con menos jugadores y atacando con menos jugadores. A nosotros nos sirve crecer todos juntos con la pelota, más allá de que a veces no lo hagamos del todo bien, es lo que nos sirve, estar juntos y poder recuperar rápido a la hora de perderla. Esa es la idea. Después cada partido es diferente y cada situación se va dando, pero la idea es estar juntos para el momento de perderla. Si la perdemos, estar cerquita para recuperarla. Gracias, profe. Gracias a todos. Ya le damos paso a la zona amistad. Gracias. Gracias.